Le rogamos que apaguen sus celulares y o aparatos electrónicos y está prohibido tomar fotos con flash. Esta es su tercera y última llamada. La función va a comenzar. ¡Pueda la fama que todos persiguen en vida perdura registrada sobre nuestras tumbas de bronce para ahorrarnos en la corrupción de la muerte! Cuando, pese al tiempo, el empeño de nuestro aliento actual nos procure eso no y nos vuelva herederos de toda la eternidad. Entonces, mis bravos conquistadores, nuestro último edicto deberá ser cumplido con todo rigor. Navarra será la maravilla del mundo y nuestra corte una pequeña academia apacible y contemplativa del arte de vivir. Vosotros tres, Barone, Dumé y Longaville, habéis jurado vivir conmigo durante un plazo de tres años, mis compañeros de estudio, y obedecer los estatutos detallados aquí, en este programa. El juramento ya está apresado. Ahora, suscribid vuestros nombres para que su propia mano pueda humillar el honor de aquel que viole la menor sección del documento. Estoy decidido. Tres años de ayuno. No más será todo. La mente se dará un festín, aunque al cuerpo le duela. Ah, barrigas gordas, molleras placas, y el bocado más selecto enriquece las costillas, pero manda la quiebra inteligencia. Mi amable señor, Dumé, también se mortifica. Los signos más groseros de las montanas delicia los abandono. A los esclavos más vil de lo material, al amor, a la riqueza, y a la pompa, renuncio, junto con todos aquellos que viven en la filosofía. Solo me queda repetir sus declaraciones. Eh, eh, tanto más. Amado soberano, cuanto ya es rurado. Esto es vivir y estudiar aquí tres años. Pero, hay también otras estrictas observancias, tales como no mirar una mujer en dicho plazo, ni un día por semana no probar alimento, y apenas una comida al día de horas más. Luego, no dormir sino tres horas por las noches, y no ser visto dormitando durante el día. Cuando yo solía pensar que ningún daño hacía dormir toda la noche, y convertir también en negra noche a la mitad del día. Estas son las imperfecciones, no ser lo duras de cumplir. Nunca verás estudiar, ayudar y no dormir. ¿Prestaste juramento para prescindir de todo eso? Con toda seriedad, señor. Me jure, pero probable. ¿Cuál es el objeto del estudio? Hacérmelo saber. Pues, aprender lo que de otro modo no podríamos conocer. ¿Queréis decir cosas ocultas, excluidas de saber normal? Sí, tal es la divina recompensa que da de estudiar. Vamos, estudiar entonces así juraré, para aprender lo que me está venado conocer. Si tal es el objeto del estudio, el nuestro así será. ¿Saber aquello que no se conoce antes de estudiar? Acepto un buen aleto, y no me llegaré jamás. Al estudio se oponen semejantes quehaceres, y al intelecto sientan con vanos placeres. Vaya. Todos los placeres son vanos, pero no son más los que, conseguidos con esfuerzo, acarrean pesar tan penosamente como enfrascarse sobre un libro para encontrar en él la luz de la verdad. En tanto, la verdad, traicionera, enseguirse la vista con su brillo. Luz, en busca de luz, la luz de la luz engaña. Así, antes de encontrar dónde está la luz en la tiniebla, cuando los ojos en la piedra, nuestra luz se hace más negra. El estudio, al glorioso sol del cielo, se parece. No se lo puede buscar con miradas insolentes. Los eternos y pequeños tragan a libros jamás conquistaron más que cierta baja autoridad de los libros que otros inventaron. Estos padrinos terrenales de las luces celestes que a cada estrella fija un nombre suelen dar, no cosa más de su noche refugiente es que esos que caminan sin saber por dónde van, saber demasiado no sabe nada, salvo un informe. Y todo padrino es capaz de dar un nombre. ¿Cuánto saber demuestra contra el saber incurriendo? Se grabó bien para detectar todos buenos razonamientos. Es caldo el trigo, pero la mala hierba deja caer al viento. La primavera se acerca, cuando los gansos jóvenes se están reproduciendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Cada cosa en su lugar y a su debido tiempo. Ningún razonamiento. El arreglo más saber sentimiento. Pero Bob es como una envidiosa helada constante que muerde a las criaturas que en primavera han nacido. Bien, digamos que lo soy. ¿Por qué debería el verano orgulloso gastarse antes de que las aves para cantar tengan motivo? ¿Por qué debería yo alegrarme de un nacimiento a un tipo? Para Navidad tengo tantos deseos de una rosa como de nieve en una exhibición de mayo novedosa y quiero lo que en su Navidad y estación florece de cada cosa. Así pues, vosotros, para daros al estudio demasiado tarde se ha hecho. Para abrir el puertocito a veces trepar hasta el techo. Bien, idos a casa, don Rohn, no estudiéis, adiós. No, mi buen señor, juré quedarme junto a vos. Con lealtad mantendré el juramento prestado y la priglesia día a día es de mantener. Date el papel, permitidme que lo lea y firmaré con mi nombre sus cláusulas más severas. Qué bien que salva tanta sumisión de la vergüenza. Ítel, ninguna mujer se acercará a menos de una milla de mi corte. ¿Ha sido esto proclamado? Hace ya cuatro días. Veamos la penalidad. Son pena de perder la lengua. ¿Quién ideó esta penalidad? Por la Virgen María. Yo lo hice. Una ley peligrosa contra la garantería. Ítel, si algún hombre es visto conversando con una mujer dentro de este término de tres años, sufrirá tal escarrio público como el resto de la corte sea capaz de imaginar. Este artículo artesaposismo de Rizzo Ferro empieza a ver que como embajadora que yo entraba a hablar con vos, la hija del rey de Francia, una doncella llena de gracia y majestad. Acerca de la quitaria a favor de su padre decrépito, enfermo, e incontrado. Por consiguiente, o este artículo ha sido relatado hermano o en vano la admirada princesa hasta aquí llegará. Vaya, casi lo habíamos olvidado. Debemos sin falta prescindir de ese decreto y ya déganos hacia aquí por la necesidad. La necesidad nos hará jurar tres mil veces dentro de este paso de tres años, pues todo hombre lo hace con sus defectos y ningún poder, salvo la gracia, puede nombrarlos. Así pues, las leyes en general con el hombre sus primos. Porque es que la quebrante en su menor detalle queda avergonzado en eterno cantivo. Las tentaciones son para los demás igual que para mí, yo le confío, aunque pueda parecer mal predispuesto. Ese es el último que hablará supuramente. Por ahí sí tiene alguna diversión garantizada. sí, aquí está. Nuestra corte, como sabéis, es frecuentada por un viajero refinado en España. Sí, un hombre bien plantado en la nueva moda mundana que apuña en su cerebro frases de decir lo río. Un hombre que en lo correcto y incorrecto dijeron como árbitro de su propia rebeldía. Este prodigio de lo extrafalario a quien llaman armado nos sale a relatar en medio de nuestros estudios las proezas de los muchos soldados de la soñada España muertos en batalla de este mundo. ¿Hasta dónde habrá de deleitarnos, señores míos? No adivinaría, pero yo sí confieso que adoro oírlo contar sus mentiras y lo convertiré en mi bestia de jugularía. Armado es una criatura de lo más ilustre. Hombre de palabras de la tierra, cuñadas, caballero de boca y de lustre. De costa, del patán, y él será nuestro entretenimiento y así tres años de estudio serán en un momento. ¿Cuál de vosotros es el duque en persona? ¿Este? ¿Cómo sabes lo que tiene de él? Yo mismo reprendo a su propia persona porque soy guardia campestre de su excelencia. Pero debo ver a su propia persona en carne y hueso. Es aquel. El signore armar... Os envío sus saludos. Hay maldad allá afuera. Esta carta os lo explicará mejor. El consabido de ya, a mí me toco. Una carta del magnífico armado. Dios dos de paciencia. ¿Para huir o para hacer ese diorio? Para huir dos simplemente y reír con moderación o para absterernos de ambas cosas. El asunto es conmigo en lo concerniente en lo que me pescaron en el acto. ¿En qué acto? En el acto y forma siguiente, señor. Todas estas tres me vieron con ella en la casa principal sentados con ella en un banco y me sorprendieron siguiéndola por el parque en lo cual uno junto al otro hacen el acto y forma siguiente. En cuanto al acto es asunto de un hombre hablar a una mujer. En cuanto al banco en cierta forma. ¿En cuanto a lo siguiente, señor? Eso seguirá con mi correctivo y Dios defienda lo correcto. ¿Queréis oír esta carta atentamente? Como si diéramos un oráculo. Tal es la simpleza del hombre escuchar todo lo que se refiere a la carta. Gran diputado vicegerente del firmamento y único dominador de la banda Dios terrenal de mi alma y patrón cobijador del cuerpo. Ni para nada le costará. Así es como asediado por negra melancolía encomendé a este humor negro y opresor a tu más libre tratamiento del aire libre y por cuanto soy un caballero acudí a dar un paseo. ¿A qué hora? A eso de las seis cuando las bestias bastan mejor. Las aves picotean con más gusto y los hombres se sientan ante ese sustento que llaman cena. Eso es todo en cuanto a la hora. Vayamos entonces al lugar donde donde quiero decir por donde caminé lo llaman Tupán. Vayamos entonces al terreno donde donde quiero decir me encontré con ese acontecimiento obsceno y sumamente absurdo que saca de mi pluma blanca como la nieve la linda color évanota que ves minas examinas u observas. pero en cuanto al lugar donde se extendía al nor noreste por el este del ángulo occidental de su jardín de implicado diseño y allí vi a ese patán de bajo espíritu ese vil pececillo que te causa alegría. ¿Yo? Esa irritada alma que poco sabe. ¿Yo? Esa superficie al pasado ¿Todavía no? Al hueste un acuerdo llaman costra asociado y unido al especho de tu proclamado y establecido adicto y de los cánones en él contraídos con ¿Con? ¡Ay! ¿Cuál caída me da a decir con quién? ¿Una chica? Con una hija de nuestra abuela Eva una hembra o para tu más dulce confrensión una me yo como mitad del cien he estimado de ver me visita hacerlo lo he enviado hasta ti para que reciba la recompensa del castigo por parte del funcionario de su noble alteza Anthony Duhl hombre de buena reputación buenos modales comportamiento y estima ¡Yo mismo! Para con placeros soy Anthony Duhl En cuanto a Yacueneta así se llama la del sexo técnico a quien encontré con el antes mencionado pantano la retengo como breta destinada a sufrir la ira de tu ley y a la menor señal de tu benigna majestad la enviaré a juicio tuyo con los más atentos devotos saludos de un corazón atento y ardiente del deber don Rian no es tan buena no es tan buena como esperaba sin embargo es lo mejor que he oído lo mejor de lo peor pero señor suelo que decís a todo esto señor confieso lo de la chica habéis oído la proclama confieso haberla oído mucho pero le preste poca atención se proclamó prisión de un año para quien fuera sorprendido con una chica es que no me sorprendieron con ninguna me encontraron con una damisela es que también se le proclamó así se proclamó damisela es que no era una damisela era una virgen bueno se distingió bien si lo era diablo su virgenidad era una doncella esta doncella me serviría esta vuelta señor esta doncella me serviría esta vuelta señor pronunciaré tu sentencia ayunareis una semana con salvado y alos preferiría rezar un mes con cordero y abel y don armado en acuerdo que haceder mi señor bro ve que se lo envíen a ellos entretanto señores vayamos a poner en práctica lo que uno a otro firmemente nos hemos jurado apostaré mi cabeza contra el sombrero de un noble caballero estos juramentos y dictos demostrarán ser algo ridículo y vano atados en el suelo señor sufro por la verdad y es verdad que me encontraron con Yacueneta y Yacueneta es una chica honrada y por lo tanto bienvenida sea la amarga copa de la prosperidad la aflicción puede volverme a sorreír algún día y mientras tanto siento tu dolor muchacho muchacho que señal es cuando un hombre de gran espíritu se vuelve melancólico una gran señal señor del que tendrá un aspecto triste vaya si la tristeza es una y la mismísima cosa querido que sí no ay dios señor no y como puedes diferenciar entre tristeza y melancolía mi tierno juvenal mediante una demostración familiar de su funcionamiento mi grosso señor porque duro señor porque duro señor porque tierno juvenal porque tierno juvenal porque tierno juvenal yo no quiero tierno juvenal porque el libro ha comprendido relacionado con los días de la juventud a los que podemos denominar tiernos y yo duro señor como un título relacionado con los días de antaño que a bien podemos denominar duros lindo y adecuado que queréis decir señor que soy lindo y mi decir oportuno o que soy oportuno y mi decir que eres lindo porque eres pequeño y por qué oportuno oportuno porque eres rápido y que si se señalaban sabía al mismo que eres rápido para darse expuestas me calientas la sangre por respondido le doy señor prometí estudiar tres años con el duque podéis hacerlo en una hora imposible ¿cuánto es tres veces uno? estoy malo para calcular y se me viene más el espíritu de un cabineado y un jugador ambas cosas confieso las dos son el barniz de un bomba recabal entonces con seguridad ¿sabéis cuánto suman dos más un gas? tomamos uno más de dos una figura para demostrarnos una cifra tengo que confesar enseguida que estoy enamorado como amar es algo vulgar para un soldado estoy enamorado de una muchacha vulgar si sacar mi espada contra esa innata propensión amorosa mi brazo de tan reprobable pensamiento tomaría el deseo prisionera y pediría por él un rescate a cualquier cortesano francés a cambio de un banderismo novedoso pues encuentro humillante suspirar creo que me debería curar de cupido no solo el comien que grandes hombres han estado derogados Hércules mi amor buenísimo Hércules más atoridades querido muchacho envióname más y mi dulce niño que sean hombres de buena reputación y buen porte Sansón amo era un hombre de buen porte de gran porte pues llevaba las puertas de la ciudad sobre sus espaldas como un chancelador y estaba enamorado Sansón el de bien soldados huesos el de fuertes articulaciones yo de aventajo con mi estuque tanto tú o a mí transportando puertas pero también estoy enamorado ¿quién era el amor de Sansón mi querido amor? una mujer amor ¿de qué amor? de uno de los cuatro o de uno de los tres o de uno de los tres ¿de qué amor? verde como el agua del mar es el amor ¿es el uno de los cuatro? así lo he leído y uno de los mejores también el verde es sin duda el color de los amantes no obstante me parece que Sansón tendría pocos motivos para tener una amada de ese color con seguridad de ese ti afecto por su ingenio así era porque ella tenía un ingenio verde la amada es de blanco y rojo inmaculados la mayoría la mayoría de los pensamientos inmaculados se enmascaran bajo tales colores define define infante bien educado que me ayude la mente de mi padre y la lengua de mi madre soy detonada de un niño de lo más linda y patética si ella estuviera hecha de blanco y de rojo sus defectos nunca se conocerían pues los defectos a sus mejillas tiñen con son rojo y sus temores de blanco asomarían entonces si ella teme o es culpable de algún modo jamás lo sabréis por su color pues siempre sus mejillas poseen el mismo tono con el que la naturaleza la ubica una rima peligrosa a contra los peligros del blanco y del rojo no hay una balada muchachos sobre el rey y la mendiga hace unas tres generaciones que el mundo es culpable de esa balada pero me parece que ahora no se le puede hallar o si lo hiciera ni la letra ni la música valdrían de nada canta muchacho mi espíritu se ha vuelto pesaroso por el amor y eso si me sorprende al estar enamorado de una muchacha tan ligera canta te digo no sir pero si no señor es voluntad de julio que cuando cais de costa aguarde caudo y no deberéis permitirles tener ningún delente ni pesante pero debe ayunar tres veces por semana y en cuanto a esta damisela debo mantenerla en el parque donde trabajará como lechera adiós mi propio lugar me trae chica muchacha hombre que te visitan en la mesa del guarda pero no estás igual dios que sabio sois con parejosa maravillosa con esa cara te amo yo soy lechera adiós y que la suerte os acompañe adiós y que el fuerte os acompañe ven sacamos chacuereta chacuereta que veras señor con tus delicos antes de ser perdonado espero hacerlo con valor y el estomago lleno gracias sinceramente castigado ay dios tengo más obligado con vos que vuestros críanos pues ellos solo reciben una ligera paga llevamos a este villanoel sedadlo vamos esclavo delincuente irás a prisión no no pagáis el sedad señor ayunar estando en libertad no señor el libertad no es un juego limpio irá a prisión pues bien si alguna vez vuelvo a verlos alegres día de la resolución ya verán algunos ¿ya verán qué? no, no, nada señor sino lo que miren y como no es de prisioneros permanecer demasiado silenciosos en sus palabras por tanto nada diré gracias a mi voz que tengo tan poca paciencia que puedo permanecer en silencio amo amo el mismo suelo que es bajo por donde pisa su zapato que es más bajo aún y amo por su piel que es bajísimo seré perjuro porque es un plan almuerzo de par serás y amo y cómo puede un amor ser sincero si se alcanza mediante la paresía el amor es un sirviente el amor es un diablo no existe un plan tan diabólico como el amor pues la tercera flecha de cupido es insuperable para el estóquedor español que exista algún dios de la rima improvisada pues estoy seguro de que compondré un soneto que imaginamente escribe pluma pues estoy en pena para llenar volúmenes enteros en folio ahora señora invocada a vuestro mejor ánimo considerada quien el rey pues tu padre mía ante quien lo envía y cuál es su mensaje vos considerada preciosa para la estima del mundo vais a parlamentar como el único heredero de todas las perfecciones que un hombre pueda poseer el incomparable navajo la cuestión del litigio es nada menos que Aquitania dignadote para una reina sed pues tan pródida en gracias sexistas y exquisitas como la naturaleza cuando hizo de las gracias tan escasas para colmaros a todos tan generosamente mi buen señor Bouchet mi belleza aunque pobre no necesita la pintura florida de vuestro el ocio la belleza es comprada por juicio de los ojos no bregonada en veintavis por lenguas de perca chifle te siento menos orgullosa al oídos alabar mis méritos que vos deseos de ser tenido por Skadi al gastar vuestro ingenio en alabar el mío pues bien a imponer su tarea quien le asigna cuando ya no oídos a nadie que el rumor público hace correr la voz de que el rey ha hecho tal juramento hasta que esforzados estudios han agotado tres años ninguna mujer puede acercarse a su siguiente corte y en consecuencia nos parece un curso necesario antes de entrar por sus prohibidas muertas conocer lo que bien le plazca y en tal sentido confiando en vuestro valor os escogemos como nuestro emisario de versos y lo más elegante decir que la hija del rey de Francia sobre asuntos de importancia le suplica rápido despacho y la fortuna por una conferencia personal con su gracia aburamos expresarle a todo esto mientras esperamos como humildes demandantes su elevada decisión orgulloso de mi misión parto gustoso a cumplirla todo orgullo es voluntarioso y el vuestro lo es ¿Quiénes son los devotos, mis amadas, señoras? compañeros del volamento del virtuoso no crees? George Don Gaby es uno de ellos yo no sé si su nombre lo conozco, señora en un banquete de bodas entre Lord Perrigord y la bella heredera de Jacques Falkenridge celebrado con solidaridad en Normandía y a ese tal longa vil hombre de destacadas cualidades así lo estima bien dotado para las artes y curioso en armas nada le sale mal en cuanto se propone la única mancha en el brillo de sus bellas virtudes si al brillo de la recuda alguna mancha en paz es un ingenio agudo dormido de una arbitra demasiado esperado cuyo pilo tiene el poder de cortar y cuya voluntad siempre desea no perdonar jamás a nadie de los que caen tiene su poder un caballero alegre y burlón al parecer ¿no es cierto? así dice lo que se ve como es en su temperamento ay se marchitan a los desertos se piden los talentos ¿quiénes son los demás? el señor Rubén un joven bien dotado por todas sus virtudes amado por quienes aman la virtud todo poderoso para hacer mucho daño aún sin proponérselo con bastante talento para transformar lo malo en lo malo y belleza para conquistar la gracia aún si de talento careciaste lo vi una vez en lo del duque de Alas y cuando digo a su favor es demasiado poco en comparación a sus grandes méritos otro de esos estudiantes por aquel entonces estaba por allí con el sí cuanto hoy fue verdad lo llamaban Berrón pero jamás pasé una hora conversando con un hombre más alegre dentro de los límites de una alegría decente encuentro oportunidad para ser ingenio porque cada objeto que la primera atrapa el segundo lo convierte en broma que la risa provoca la cual su bella leo exponente e ingeniosa le entregan palabras tan aptas y graciosas oídos dañosos se pierden con sus dichos y los oyentes más jóvenes quedan emberezados tan dulce y fluido en su disgusto bendiga amistad más en su preferido la banda con Alejandra el caos de Amasa ¿le pido un permiso, señor? el Navarro había tenido noticias de vuestra bella llegada y él junto a sus socios de juramento se aprestaban a salir a vuestro encuentro gentil dama antes de mi venida por desgracia hasta donde pude comprender más bien piensa alojaros en el caos como alguien venido para sitiar su corte antes que buscar una dispensa para dejaros entrar a su desierta casa aquí viene el Navarro bella princesa bienvenida a la corte de Navarro bellaos devuelvo el cumplido y bienvenida no lo he sido aún el techo de esta corte es demasiado alto para ser vuestro y ser bienvenida a campo abierto demasiado bajo para mí seréis bienvenida señora a mi corte seré bienvenida entonces con dos irme allá oídme querida señora he prestado y juramento nuestra señora ayude a su majestad cometerá perjudio por nada del mundo bella señora no por mi voluntad no vaya vuestra voluntad lo romperá la voluntad y nada más vuestra señoría ignora en que consiste ese juramento si mi señor lo ignorase sabia ignorancia sería ahora su saber demuestra ser ignorancia he oído que vuestra interesa juró que nuestra hospitalidad se ha decadado es pecado mortal mantener dicho juramento señor y el pecado romperlo más perdonadme soy demasiado atrevida a molestar a dar una lección a mi maestro dignado es leer el propósito de mi llegada y decidir pronto en relación a mi pedido que invetiendo lo haré señora si ello me es posible cuanto más rápido lo hagáis más rápido partiré pues cometerá perjudio si aquí me detenéis acaso no bailé con vos una vez en bravado acaso no bailé con vos en bravado una vez entonces cuan innecesario es preguntarlo no sea esa trávida es porque vos me espolíais con tales preguntas o vos es vuestro espíritu corre demasiado y se fatigará no sin haber tirado el jinete en el pan ¿qué hora es? la hora que preguntan los tontos buena suerte a vuestra máscara buena suerte a la cara que cubre que tengas muchos amantes amén tal vez no estáis desfriendo no para entonces sanamente señora vuestro padre aquí afirma el pago de unas cien mil coronas que no son sino la mitad de la suma total desembolsada por mi padre en sus guerras pero dice que él o nosotros pues ninguno lo ha hecho recibimos dicha cantidad si bien aún quedan impagas unas cien mil más por lo cual retenemos una parte del título de aquitanga aunque de muy inferior valor al de dicha cantidad si luego vuestro padre el rey quiere devolver esa parte pendiente de satisfacción abandonaremos nuestros derechos sobre aquitania y mantendremos leal amistad con su majestad no parece que tal sea su intención pues aquí nos exige reforzarle unas cien mil coronas pero no habla del pago de las cien mil coronas para retener el título de aquitania el cual con gusto cederíamos pues preferiríamos conservar el dinero que le prestó mi padre a una aquitania tan mutilada como está querida princesa si sus reclamos no estuviesen tan lejos de un arreglo razonable vuestra hermosura haría que mi corazón concediese un arreglo opuesto a la razón y volveréis a Francia completamente satisfecho hacéis al rey mi padre mucho mal y perjudicáis la reputación de vuestro nombre al no querer recibir recibos de lo que está lealmente pagado así afirmo que don capital costa y si lo probáis os devolveré esa suma o os devolverá quitana os tomo la palabra vos ya podéis recibir recibos realizados por los confeccionados funcionarios especiales de Carlos su padre salís a ser casita os ruego sepa su majestad que aún no ha llegado el paquete que contiene ese y otros documentos sellados mañana lo tendréis ante vuestros ojos eso me basará y en esa entrevista espero llegar a un arreglo civilizado entre tanto recibe de mi mano tal bienvenida como el honor sin quebrantar o no lo alguno puede ofrecer a vuestro verdadero mérito no podéis avanzar más allá de mis puertas bella señora pero aquí afuera seréis bienvenida para que os sintáis alojada de mi corazón aun cuando mi casa os niegue el refugio adecuado que nuestros benévolos pensamientos me disculpen y hasta más que la salud y nobles deseos acompañen a vuestra majestad los mismos deseos deseo para ti en todo lugar señora os encomendaré a mi propio corazón os lo ruego encomendadme mucho me alegrará verlo me gustaría que lo oyeseis gemir ese tonto está enfermo enfermo del corazón ay que le hagan una sangría eso acaso lo mejoraría mis conocimientos médicos dicen que eso es lo mejor con vuestros ojos lo cruzaríais no Juan con mi cuchillo lo tocaría que Dios te salve la vida señora mía de la vuestra de una vida excesiva no puedo quedarme para agradeceros como desearía señor una palabra se lo ruego ¿cuál es el nombre de aquella señora? la heredera de Alanzón su nombre es Catherine una gallarda dama hasta pronto os lo ruego una palabra ¿quién es aquella de blanco vestido? una mujer a veces cuando se la vea a la luz de día tal vez se la vea a la luz de día tiene uno solo para ella desearlo sería algo feo os lo ruego ¿de quién es ella? de su madre se cruce a hablar el señor no os ofendáis de Falconbridge es la heredera y cuál la habéis logrado disipar es una dama de lo más hechicero es posible señor tal vez lo sea esa la de la capelosa ¿cómo se llama? Rosaline tal es la dama ¿está casada o no tiene marido? con su voluntad señor o algo parecido ser bienvenido señor adiós adiós para mí señor y bienvenido a vos este grito no es bro de la alegría por los bravos no hay una palabra que no sea una broma y todas sus bromas son sino palabras ay habéis hecho bien esto más broma él quería aferrarme y yo deseaba abordarla todos borregos calientes virgen marico y por lo tanto noveleros ningún borrego mi dulce cordera si de vuestra boca no comemos sea vos borrego y yo pastura termina con eso la broma si me garantizáis pastura para mí así no decía gentil mis labios no son de uso común propiedad privada así ¿y a quién pertenece? a mi fortuna y a mí los buenos ingenios estarán luchando pero yo estoy de acuerdo sí que de esta guerra civil del ingenio sería mejor uso contra el rey y sus tostos pues de aquí ella se haría abuso si mis observaciones que muy rara vez suelen mentir con la calma retórica del corazón en sus ojos me hace descubrir que el rey de Navarra está agobiado ¿con qué? con lo que los enamorados llamamos sentirse apasionados ¿y cuál es vuestra razón? vaya todos sus sentimientos se le miraron a la corte de sus ojos que miradas de deseo le lanzaron su corazón como un nagata con vuestra imagen impresa orgulloso de su forma y su ojo el orgullo expresa podría decir que a todos sus sentimientos los ojos se encerraban como joyas en un cristal tan príncipe a comprarlas que al ofrecer su propio valor desde el cristal que las encierra nos ordena comprarlas cuando uno pasa delante de ellas os daré a que baño de todo cuanto suyo es si un tierno beso en mi nombre vos le dais a él ¡pero no la ojo como yo voy a detectar de supuesto! solo hablar con palabras es lo que el ojo del rey ha descubierto me he limitado a convertir en boca su mirada añadiendo una lengua que lo sé nunca será descalabra soy su traficante y amor es su propio venida esta mujer y si hace él trae a mi mundo entonces pero no se parecería su mamá de hacer su padre ¿Veis muchachas locas? No. ¿Entonces qué? ¿Vosotras podéis ver? Sí, nosotras no veo para irnos. ¡Habimos amoritos, a mi parecer! Jorge Aniño, en ardente mi sentido del oído. I've heard that once in Africa, a king that there did rain, who has to make a fair to us, as poets did they fame, from national Aussie did they find, for sure it was not of my mind. I've heard that once in Africa... ¡Toma esta llave! Pon en libertad al patán, que no lo compres, te vas aquí. Tengo que emplearlo en una carta para mi amada. Amo, ¿queréis conquistar a vuestra enamorada con un baile francés? ¿Qué quieres decir? ¿Armar un baile francés? No, mi cabalá. Si no, tararear una giga con la punta de la lengua. Bailar un baile canoro con vuestros pies. Ponerle intención, levantando los párpados. Suspirar una nota y cantarla. A veces a través de la garganta, como si tragas y esa muñeca. Y cantar a la múa, a veces a través de la renazo. Y como si... Y así esa muñeca. Con vuestro sombrero, semejante a un alero sobre la tienda de vuestros ojos. Los brazos sobre vuestro jugón, chato en el vientre, como un conejo en el asador. O... Las manos en los bolsillos, semejante a un caballero de las pinturas antiguas. No, 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 caballerescos. Estados de ániga, que seducen a las chicas lindas. Que igualmente serían seducidos sin ellos. Y que vuelven a quienes lo poseen. Notatelo bien, señor. ¡Hombres de nota! ¿Y cómo has adquirido semejante experiencia? Con mi pelique de observación. Pero... Pero... El caballito de madera quedó olvidado. ¡Llamas a mí, amada caballito de madera! No, amor. El caballito de madera no es sino una potra. Y vuestra enamorada sea quizás una yegua. Pero aún se ha olvidado a vuestra enamorada. Sí, casi la había olvidado. Trae aquí el patán. Debe llevar una carta para mi amada. Un mensaje bien armonizado. Y un caballo como el bajador de un aslo. ¡Eh, eh! ¿Qué estás diciendo tú? Virgen María, señor. Nada que debéis enviar al aslo montado sobre el caballo. Porque su paso es muy bien. Pero me voy. El camino es muy corto. ¡Fuera! Rápido como el plomo. ¿Eso que se indica? Un ingenioso muchacho. No es el plomo un metal pesado, sombrío y lento. Mínimo. Honrado a mí, o mejor dicho, en lo simple. Es lento el plomo cuando lo escupe una pistola. Simpático humo de retórica. Me hace el papa de cañón. Mira, válasen. Te dispararé contra el patán. Dispara entonces y salgo enseguida. Un juvenal de lo más agudo, lleno de gracia y lo cual. Perdonadme, dulce piel. En tu misma cara debas respirar. ¡Crozquérame la teoría! El valor este de su lugar. Virgen María ha regresado. Un milagro, amo. Hay aquí una cabeza que se rompió la espinilla. ¡Tú no tienes ningún sentimiento sobre esto, mos! Al salir yo a costa de mi prisión y atravesar la puertecilla, con el umbral tropecé y me rompí la espinilla. No se volverá a tocar esta batería. De pombo de libertad. ¡Estamos de prisión de pera, de pombo de libertad! ¡Eso! ¡Llevaos! ¡Esta significación ha saconet la campesina! ¡Esta es tu re-mu-me-ra-ción! ¡La mejor dependencia de mi guardia es recompensar a mis dependientes! ¡Sígueme, amor! ¡Como la secuela yo, señor! Señor Costa, ¡Adiós! ¡Mi dulce onza de carne humana! ¡Mi preciada joya! ¡Ahora veré su remuneración! ¡Esa debe ser la palabra latina para tres cuartos de perique! ¡Tres cuartos de perique! ¡Remuneración! ¿Cuánto cuesta esta cinta de hilo? ¡Un perique! ¡No! ¡Os daré una remuneración! ¡Caray, la secuela! ¡Remuneración vaya! ¡Parece más lindo que el nombre de la corona francesa! ¡Jamás volveré a comprar o vender sin usar esta palabra! ¡Mi buen primo de Costa, feliz encuentro! ¡Os lo ruego! ¿Cuántas cintas rosales puede un hombre comprar con una... ¡Remuneración! ¿Qué es una remuneración? ¡Caray, señor! ¡Tres cuartos de perique! ¡Ah, bueno, entonces tres cuartos de perique de seda! ¡Agradezco a vuestra excelencia! ¡No sea con vos! ¡Ah, no! ¡Quédate, pígalo! ¡Pues tenéis una misión que hable! ¿Cómo quieres conquistar mis favores, mi buen primo? ¡Haz para mí esto que voy a encomendarte! ¿Cuándo queréis que lo haga? ¡Pues esta tarde! ¡Lo haré, señor! ¡Que os vaya bien! ¡Pero no sabes de qué se trata! ¿Lo sabré cuando lo haya hecho? ¡Caramba, beñaco! ¡Debes saberlo antes! ¡Señor, que creas de vuestra excelencia! ¡Mañana, por la mañana! ¡Debe hacerse esta misma tarde! ¡Oye, truado! ¡Se trata de esto! La princesa viene a casar aquí en el parque y... En su cortejo hay una dama muy tierna. Cuando las lenguas hablan con dulzura, mencionan su nombre y... ¡Oh, ya la has engañado! ¡Pregunta por ella! Y en su cortejo hay una dama para asegurarte de comentar este nombre atrás. ¡Aquí está su recompensa! ¡Vete! ¡Recompensa! ¡Por dulce recompensa! ¡Mejor que la remuneración! ¡Mejor que la remuneración! ¡Donde me digas más es mejor! ¡Lo haré con la mayor honestidad! ¡Decompensa! ¡Recompensa! ¡Mejor que la remuneración! ¿Y yo? Enamorado. Yo que he sido el azote del amor. Verdadero verdugo para los suspiros del ánimo. Un crítico. No, no, no. Un policía nocturno. Un maestro dominante para con este chico. ¿Cómo? Amar yo. Yo hacer una petición, yo buscar esposa. Una mujer que es como un reloj alemán. Siempre reparación, siempre descompuesto. Que nunca anda bien hacer un reloj. Pero al que hay que vigilar para que ande bien. Bueno. Se perjuro que es lo peor de todo. Y de las tres. Una de las peor de todas. Una coqueta malducha con frentes de terciorio. Y dos bolas hebreas pegadas en la cara por ojos. Y yo suspirar por ella. Adelante. Es una plaga que Cupido me impondrá. Por mi indiferencia hacia su todopoderoso y pequeño rendo poder. Y bien. Amaré. Escribiré. Rogaré, pediré, suspiraré y gemiré. Algunos hombres amaran a mi dama. Y otros. Una criada. Jajaja. Intermedio de diez minutos. Intermedio de diez minutos. ¿Era que te despegue con tanto hígado si volíamos a su caballo para hacerlo tremar por esa alpinada colina? No sé. Pero creo que no era él. Quien quiera que haya sido demostrado un espíritu alpinado. Bien, señores. Hoy habremos hecho nuestro despacho el sábado que les haremos a Francia. Y entonces, guardabosques. Amigo mío. ¿Dónde está el motorral en donde debemos apostarnos para buscar a los agentes? Por aquí, sobre el borde de aquel bosquecillo. Un puesto desde donde podréis hacer un tiro de lo más bello. ¿Agradezco mi belleza? Pues soy más bella que un tiro y por lo tanto hablaste del tiro más bello. Perdonadme, señora, pero no quise decir eso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Empiezas por alabar mi huevo de vestir? Hoy la primera humanidad acorde a su espada. Sí, señor, arregla la montaña, señora, ven, arregla. No hay tanta sabana de arreglarme con las fentes. Porque donde no hay belleza no hay el odio que hacen unas fentes. Toma esto. Un poco justo por palabras necias es merecido dinero. Nada sino justo es todo cuanto posee. ¡Oh, ya veo! Mi belleza será salvada por mi virtud. ¡Oh, a cuánta energía en nombre de la belleza digna de estos tiempos! La mano que da por muy fea que sea la intimidad de los ferocios. ¡Pero traeré el arco! ¡Porque ahora la intimidad se dispone a matar! ¡Y mientras mejor el disparo, peor recetado será! ¡Así salvaré mi crédito en la carcelería! ¡Si hubiera! ¡Si hubiera! Si hubiera ese, porque la piedad no me lo permitiría. ¡Si hubiera ese, de ese modo se viviría! Más por cosechar el odio que por ser una asesina. Y al río que parece imposible, necesitar a los fentes. Que la gloria culpable es de crímenes jueces. Cuando busca de fama, alogios y cosas exteriores, a nosotros de sus favores les rendimos sus favores, como ahora yo. Que por mera alabanza busco derramar la sangre de un pobre ciervo a quien no da cero ningún mal. Aquí viene un miembro de la comunidad. Dios os guarde vuestra guarida. Os lo ruego, ¿cuál es la cabeza de las damas? ¿Qué queréis, señor? ¿Qué queréis? Tengo una carta de Monsieur Véron para una tal rosa. El es un buen amigo mío. Hasta un lado, buen mensajero. ¡Polle! ¡Vos es a destrinchar, trozar este pollo! Estoy para serviros. Pero, ¿esta carta está equivocada? No es para ninguno de nosotros. Está dirigida a Yaconeta. La leeré, puedo jurarlo. ¡Rompa el cuello del lacro y vengan todas a escucharlo! Por el cielo, que eres bella, es algo infalible. Cierto es que eres hermosa, una verdad que eres encantadora. Más linda que linda, más bella que hermosa. Más cierto que la misma verdad. Ten con miseración de tu heroico vasallo. El magnánimo y muy ilustrado rey cofetua echó el ojo a la perniciosa e indubitable mendiga Sinelofo. Y él era quien tenía derecho a decir con justeza, Vinibici. Lo cual, para anatomizar en el vulgar, o bajo y oscuro vulgar, Fideliché. Vino, vio y venció. Vino uno, venció dos y vio tres. ¿Quién vino? El rey. ¿Por qué vino? Para ver. ¿Por qué vio? Para vencer. ¿A quién vio él? A la mendiga. ¿Qué vio él? A la mendiga. ¿Quién lo venció a él? A la mendiga. La mendiga. Yo soy el rey. Por eso valen a comparación. ¿Tú la mendiga? Pues así lo testimonia a tu baja condición. Mandaré tu amor. Yo puedo. ¿Forzaré tu amor? Podría. ¿Suplicaré tu amor? Debo hacerlo. ¿Por qué cambiarás tus harapos? Por vestidos. Los borrones, por títulos. A ti misma, por mí. Así, aguardando tu respuesta, profano mis labios sobre tu pie, mis labios sobre tu retrato, y mi corazón sobre cada una de tus partes. Tuyo, con mi más preciada intención de ofrecerte mi esforzada galantería, Don Adriano de Armado. ¿Pero qué pluma de nuevo real ha redactado esta carta? ¡Qué panfado! ¡Qué gana de vereda! ¿Alguna vez algo mejor? Este Armado es un español que reside aquí en la corte. Un fantasioso. Un monarco. Alguien encargado de entretener al príncipe y a sus compañeros de estudio. Tu, muchacho, una palabra. ¿Quién te dio esta carta? Ya lo dije. Mi señor. ¿A quién debías dársela? De mi señor a mi dama. ¿De cuál señor? ¿Para cuál dama? De mi señor Mejón, mi amo, y no el nombre. A una dama de... ¡Francia! ¡Que Josalán llegó el nombre! ¡Te has confundido de carta! ¡Vamos, señoras, salgamos! ¡Ah! ¡Aquí! Toma esta querida porque la suya vendrá otro día. ¡Ay! ¿Quién está detrás de la presa? ¿Quién está detrás de la presa? Tengo que enseñaros. Sí, mi continente de hermosura. Por la que lleva el arco. Bien, es mi vaso. Mi señora fue a matar cuernos. Pero, si tú te casas, que me cuelguen tus cuellos si ese año las astas son escasas. ¡Bien puesto! ¡Ah! Pues bien. Entonces, yo soy la tiradora. ¡Ay! ¿Quién es vuestro venado? De elegir por los cuernos. ¡Ah! ¡No os acerquéis demasiado! ¡Buen golpe, por cierto! ¡Palabrada! ¡Muy agradable! ¡Como los dos lo arreglaron! ¡Un maravilloso tiro al blanco! ¡Porque los dos lo golpearon! ¡Un blanco! ¡Oh! ¡Adviertan! ¡Sólo es el blanco! ¡Un blanco y sin señora! ¡Que al blanco le hagan un pinchazo! ¡Para dar en él si es posible! ¡Sejos! ¡Hacia la mano del arco! ¡Palabra vuestra mano a fallar! ¡En verdad! ¡Mmm! ¡Debe tirar más cerca! ¡O nunca darán el clavo! ¡Y si mi mano ha fallado, por lo visto la vuestra ha dinado! ¡Entonces ella conseguirá el mejor tiro al hacer saltar el clavo! ¡Papra! 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 ¡Habráis tú, propiedad! ¡Vuestros labios se han manchado! ¡Es demasiado hábil para vos el arco señor! Por mi alma, un rústico, un palurto de lo más tonto, Dios, Dios como las damas y yo, le hicimos morder el polvo a Palabra, el ingenio más fino y ordinario sirve para las mejores bromas tan obscenamente justas cuando salen con tanta facilidad como ahora. ¡Qué diferencia con armado ese hombre tan refinado! Verlo a su dama, llevarle el abanico mientras camina a su lado, verlo hacer dulces promesas mientras se besa la mano. Y por otro lado, su paje, ese cuñado de ingenio. ¡Dios! ¡Un imbécil de lo más patético! ¡A cazar! ¡A cazar! Reverentísimo deporte de caza, en verdad, y practicado dando testimonio de una buena conciencia. El cielo iba, como sabéis, sanguí, en sangre. Maduro como una manzana jugosa que cuelga como una joya de la oreja del cuero. El cielo, la pópera celeste al firmamento, y luego cae como manzana silvestre sobre la paz de la tierra. La tierra, el teruño, el suelo. Por cierto, maestra Coloferdis, los epítetos son dulce veinte variados, como los de un sabio, al menos. Pero os aseguro que era un macho con sus primeras astas. ¡Ay, señor Natalia! ¡Aucrero! ¡No era un ja... ¡Aucrero! ¡Era un serpato! Muy párrafa la interrupción. Con toda la suerte de insinuación, por así, invía como vía de explicación. Pachere, por así decirlo, de explicación, o más bien, ostentare, exibir, por así decirlo. Su inclinación se puso de manera desnuda, impulta, inacabada, no entrenada, y letrada, o mejor aún, no confirmada, para reemplazarme a un credo por un ciervo. Yo dije que el ciervo no era un jaú, credo. Era un serpato. Simple es un cóspero que se se lo jara, pisco. ¡Oh, tú, monstruo de ignorancia! ¡Cuánta forma pareciste! Señora, él nunca se alimentó de libros ni de sus exquisites. Él no ha comido papel, por así decir, no ha bebido tinta. Su intelecto no se ha aprovisionado. Es como un animal, solo sensible de las partes más torpes. Pero, a breve, le digo yo, como dice un antiguo sacerdote, muchos pueden soportar el clima, aunque el viento los asoce. Vosotros dos sois hombres de libros. Podéis decirme, con toda vuestra maña, quien tenía un mes de edad cuando nació Caín, pero él no cumplió cinco semanas. Dictina, bueno, un redúl, Dictina, bueno, un redúl. ¿Quién es Dictina? Un título, un título para Febe. 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 ¡Ajá! No. ¿Para Luna? ¡Para la Luna! La Luna tenía un mes de edad cuando Andando era mayor y no alcanzó cinco semanas cuando él a viejo llegó. La lusión se sostiene y se intercambia. Y yo digo que la polu... la polución se sostiene y se intercambia. Porque la luna nunca tiene más de... cinco meses. Y además digo que era un cervato lo que la princesa mató. Señora Tania, ¿Queréis oír un epitafio extemporáneo sobre la muerte del siervo? Y para complacer al ignorante, llamó ser vato el siervo que la princesa mató. ¡Perche! Buen maestra, holofernes Perche. Si os place, abrogar toda vulgaridad. Recuriréis parte a la literación para sostenerla con facilidad. La depredadora princesa perforó un pincho un lindo y agradable cervato. ¿Cervato? ¿Eh? Uno dice cervatillo, si bien hasta ahora le eso, pues al casarlo, ¡qué marido! Los perros ladran. ¡Ah! ¡Ah! Pon un aire al cervato y un gran siervo salta del mano. Siervo, cervatillo, sino cervato. Los cazadores lanzaron los gritos. ¡Ay! Si hay siervo y eres, entonces una L lo hace cincuenta veces más crecido y yo, de un siervo a dos cien, se agregó otra L al cervatillo. ¡Ah! ¡Qué garra tan única! Mi primer garra es ser zarpado. Mira con cuánta garra le echa la zarpazo. Es un don que tengo simple, simple. Es un espíritu loco y extravagante. Lleno de formas, figuras, configuraciones, movimientos, objetos, ideas y revoluciones. Son engendrados en el ventrículo de la memoria, alimentados en el seno de la tía mater y alumbrados cuando la tosión ya está madura. ¡Ay, pues! Un don precioso en aquellos en quienes se vuelve agudo y estoy agradecida de tenerlo. Y yo también agradezco a Dios por vos y también lo hacen mis felices, pues, sus hijos están bien educados por vos y sus hijas aprenden mucho bajo vuestra tutela. Sois un buen miembro de la altopunidad. ¡Ay, por Hércules! Si sus hijos fueran ingeniosos no quisiera ninguna tutela. Y si sus hijas fueran capaces, yo se las daría a ella. Pero, virzapis, cuipau, caloquito. ¡Ay, cura! Alma femenina, no salga. Dios los de los buenos y el señor cura. ¡Señor cura! ¡Oh, sí, sí, cura! ¡Ah, y si te piésemos limpiar a uno, ese pues sería! ¡Irre marí! Señora maestra, el que más se parezca a un barril. ¡Limpiar un barril! Un concepto de buen lustre en un terron de tierra. Suficiente pelas para lojal de un cerdo. Está lindo, está bien. Buen señor cura, sed bondadoso que enme esta carta. Me la dio coste y me enviado un armado. ¡Lela! Si el amor me obliga a ser perjuro, ¿cómo jurar amor? Nunca la fidelidad perdura si no promete a la hermosura. Y aunque perjuro me convierta, mis pensamientos afirman que robles son avidesignios, inclinados como sauces a tu arbitrio. Sesgadas ya las hojas que estudiaba, el libro en tus ojos se convierte. Él es quien alberga los deleites que solo el arte entiende. Si el conocimiento la meta fuese, el solo conocerte ya es bastante. Pues, erudita es la lengua que bien puedes recomendarte. Perdona mi voz si canta mal por alabar al cielo con lengua tan terrenal. Pero, pero, Virgina en la mocera, esta carta iba dirigida a vos. Sí, señora, me envía don Adriano de armado. Echaré una vida al destinatario. A la mano blanca como la niega. blanca como la nieve de la bellísima señora Rosaline. Rosaline. Esa era la mirada para ver quien escribe a la persona ante dicha. A vuestra señoría de su más ferviente servidor Verón. 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 Este Verón es uno de los que ha hecho el voto con el rey y aquí ha compuesto una carta para una de las concomitantes de la princesa extranjera, la cual accidentalmente volvió a la confesión de extraviado. ¡Esto es una traición! Vuelve, en vez de que tenga entrega esta carta a la real hermana del rey. Entonces, de gran importancia, no me la dengan hasta hacerme cumplir los seis pesos. Yo la cortesía adiós. ¿Voy costas? Frigo, frigo. Señores, queridos todos los que tienen locura. Voy contigo, niña. Señora, habéis hecho esto con mucha religiosidad, con temor a Dios. Y como dice un antiguo padre. Señor, no me hagáis el padre, porque yo tengo los colores que pueden colorearse. no me hagáis. No me hagáis. volviendo los versos, ¿os gustaron, señor Nathaniel? Maravilloso sé lo que concierne a la pluma. Hoy voy a comer a casa del padre de cierta alumna mía, donde si antes de la mesa os complace gratificar la mesa con una gracia, me aseguraré de que seáis pertenidos y probaré que estos versos son poco sabios y que carecen del verdadero sabor de la poesía, de ingenio y de incentiva. Os ruego vuestra compañía. Y yo también agradezco a Dios por vuestra compañía, pues según dice el texto, esa es la felicidad de la vida. Y ser de el texto de una forma infalible llega a esa misma confusión. Señor, os invito también a vos no me diráis que no, va a un caberba. Salgamos, los gentiles juegan a la casa y nosotros iremos a nuestra regresión. A comer. El rey está cazando el ciervo y yo sigo en mi propia casa. Ellos le han tenido una trampa y estoy entrampado en la brea. Una brea que mancha. ¿Mancha? ¿Qué palabra sucia? Y bien, écha de dolor, pues así dice que digo el pupón y así digo yo, yo soy el pupón. ay, por Dios. Sí, gente, amor, está loco con dos hallas. Mata a las ovejas y me mata a mí. Yo soy una oveja. ¿No? No, no, no haré. Si lo hago que me juegue, que es palabra, no lo haré. Pero sus ojos, por la noche es la pena si no fuera por sus ojos, pero por la mañana. ella ya ha recibido uno de mis honretos. El patán se lo ha enviado, el confón se lo ha mandado, la dama lo ha recibido. Por todo el mundo me importaría un bledo si los otros tres estuvieran metidos en esto. Aquí viene uno con un papel. Dios le consiga la gracia de vivir. El sol resplandeciente no da un beso tan dulce a las frescas gotas que cada mañana la rosa mojan con el pulgor de tus ojos cuando sus rayos tocan la noche de rocío que por mis vejillas fluye. Al brillar y la luna de plata tanto resplandece en el reflejo que el mar a través de sus olas transparentas. Pero tú no me amas. Pues así podrás conservar mis lágrimas como espejos y aún mi llanto no me amas. Reina de reinas, excesa y de tanta perfección dotada que nadie puede pensarte ni cantarte lengua humana, ¿cómo puede ella saber mis vejillas? Tírala este papel. Dulces hojas prestan puesta sombra a esta altura. ¡Ahí viene uno! No, 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 ni leyendo. Escuchad oídos. Aquí viene otro loco parecido a ti. ¡Perguro soy! Vaya, si viene como perguro y hasta el papel ostenta. En haber cometido pergurio soy el primero a casa. Tranquilizar te puedo, ya que hay otros dos en tu mismo caso. Temo que estos versos tan duros no sean capaces de conmoverme. ¡Oh, dulce María, emperatriste, mi amor! romperé estos versos y escribiré en bolsa. Este poema lo mismo irá a mí. ¿Acaso la celestial elocuencia de tus ojos contra la cual comento ninguno fría en el mundo no convenció mi corazón de este falso pergurro? ¿Rotos por ti ningún castigo merecen estos votos? Como una mujer había lloro, pero voy a demostrarte como, por ser tú una diosa, esta acción no puede calzonarte. Los votos aliento son y el aliento no es sino vapor. Entonces tú son el aliento que brillas en los duelos y desplíes llévate este aliento de vapor. ¿En ti amigas, mi amor? Si así se rompe, ni una culpa ni a esto ningún desvego si por mí se rompiese ¿podría un loco quedar así el deciso de perder un juramento para ganar el paraíso? ¿Por medio de quién enviaré? ¿Tengo compañía por esto? todo se esconden, todo se esconden, es un viejo vuelo de infantes como un semilloso en el paraíso estoy sentado bien campante y los secretos de estos tontos desdichados oigo y veo con agrado si mis deseos se cumpliesen y los míos con Dios así sea con los míos también es una linda expresión una vez más quiero leer la ola que le he dedicado una vez más quiero ver como el amor la mente le ha inspirado cierto día ¡ah! qué día infortunado el amor que mayo siempre se ha mostrado despilló a un capullo que bello se paseaba y en el travieso hay el fuego demoraba sin ser visto el viento de hojas aterciopeladas pudo abrir y se caminó hacia el cielo pues el amante querido ya expirado deseaba adueñarse en el celestial alien ¡brisa! él clamaba sus mejillas con tu sopla caricia ¡ay brisa! si yo pudiera gozar de tal delicia ¡pero mi mano! esta mano ha hecho promesas en romperte y preservar tu belleza promesa por mi juventud ya rosa pues joven es el deseo que tu dulzura provoca no, no, no ya me has pegado en mí que perjuro soy por ti si el rey si Verón y Longville todos ellos estuviesen también enamorados yo para no darles mal ejemplo quitaría de mi frente el cartel de infancia para no ofender a ninguno de ellos de como yo y no ladra Dumein tú abordeísta mucho de la caridad si con penas de amor deseé estar en sociedad y podréis parecer maldón pero yo me sorrojaría todo sino que éste me puede sorprendido de tal modo ¿cómo señores no mecéis? en su mismo caso vos también estás vos la maestra María compuesto Longville en su honor un solito compuesto que nunca pasó los brazos sobre su laricioso pecho para acariciar su corazón bien oculto en ese arpusto me he quedado viviéndonos a los dos yo mismo me he ruborizado ¿qué diría Perón? cuando le diga que habéis imprimido la lealtad con tantos dedos prometida ay cómo se va a burlar cómo dará saltos de alegría por todas las riquezas que una vez lo vi ay yo no quisiera que ellos supiesen lo mismo de mí ahora me adelanto yo para fustigar la hipocresía ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿os luego me perdones? ¿me crees corazón? ¿qué gracias poseís para reprobar estos excusados amantes? vos que tanto más amáis ¡oh! ¡oh! en su ojo encontráis la paja y en los huesos la ve pero yo encuentro una amiga en el ojo de los tres ay ¿qué será de locura acabo de ver? ¿qué? ¿qué de suspiros queridos hay? ¡tristeza y padecer! ¡ay de mí! ¿con cuánta paciencia me he quedado sentado para ver un rey en mosquito transformando? ¿dónde reside tu aflicción? ¿dónde reside tu aflicción? dímelo mi buen domain y cantillongaville ¿dónde alberga tu pesada? ¿dónde el de mi soberano? ¿todos los sufren del pecho? ¡aquí te ha expulcado olivero ¡huelelo! 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 ¿de veras que tus ojos nos han traicionado de esta manera? No vosotros traicionados por mí sino yo traicionado por vosotros ¿yo? soy honrado soy honrado yo que considero el pecado romper el juramento al que me guía acá presionados ahí por quedarme en sociedad con hombres como vosotros tan llenos de velidad ¿cuándo volveréis a mí a escribir alguna cosa en Lima? ¡Dios! ¡me siga el rey! ¿qué presente traes ahí? ¡una cierta traición! ¿qué hace una traición aquí? imploro a su excelencia que esta carta venga bien a ser de él nuestro párroco desconfía de ella ¡es una traición! así es a él perdón, Lea ¿a ti quién te la dio? ¿y a ti quién te la ha dado? ¡Don Armari! ¡Don Armado! ¡Armari! ¿y ahora qué hace? ¿por qué la romper? ah, nada señor Hafty una dotería pura dotería su excelencia pero le ha inquietado mucho y por lo tanto queremos saber ¡es la letra de Perón! ¡y ahí está su nombre escrito! ¡y una vez! ¡y una vez! ¡y una vez! ¡y una vez! ¡y otra vez! lo confieso lo confieso ¿qué? ¿qué? a vosotros tres locos le faltaba este para hacer el cuartel ¡ah! ahora nuestros números paran es cierto somos cuatro es verdad querrán irse estos tórtolos Afuera de aquí, señores, afuera. Vaya moros los honrados. Y que se queden los traigos. Queridos señores, tiernos, amables, démonos un abrazo. Somos tan sinceros como la carne y la sangre pueden ser. La marea bajará y subirá. El cielo mostrará su caso, pero... sangre joven y un viejo decreto no deben de obedecer. No podemos frustrar la causa de por qué hemos nacido, por lo tanto, toda nuestra mano perjurio ha cometido. ¿Cómo estos versos revelaban que tú de amor padecías? ¿Qué? ¿Lo hacían preguntar? ¿Quién? ¿Quién era la celestial Rosalán? No se parece a un rojo y salvaje hombre indio que, al anunciar su llegada en maravilloso oriente, inclina su miso en la cabeza y, cegado por el brillo, besa la vir tierra con preso de dientes. ¿Quién? Cubinaba resuelta de águila, no sabía clavar la vista del cielo. La frente alta, así, por su majestad. ¿Quién? Pensé que sí. ¿Qué furia y qué cero te han inspirado ahora? Mi amada, señora de la tuya es una graciosa luna. Ella, estrella satélite, brisa con poco de roche. Mis ojos, entonces, no son ojos ni verones de mi persona. Si no fuera por mi amor, el día se mantuvimos mucho. ¿Pero qué es esto? ¿Acá son amolados? ¿No estamos todos? Nada más cierto, señor. Y perjuros todos por ese mismo motivo. Muestro igual de roche, vayamos a probar que nuestro amor es legítimo y nuestra paz no sea perdida. De acuerdo. Eh, buena adulación para encubrir el daño. Alguna autoridad que nos ayude como procedere, algunos trucos para engañar a él. Y ya. Eh, algún bálsamo contra el perjurio. Es más que necesario. Aquí va. Hombres en armas que habéis infeccionado. Considerad ante todo que habéis jurado primero. Estudia. Ajá. Ayudad. El nombre de mujer alguna. Ajá, ajá. Pura traición para la real condición de la juventud. Así. Al autorar de las mujeres necios habéis sido. Y si mantenéis el juramento necios, seréis. El nombre de la sabiduría. Una palabra que todos hoy crean. O el nombre del amor. Una palabra que ama a todos los hombres. O el nombre de los hombres. Los autores de estas mujeres. O el nombre de las mujeres. Por quienes los hombres somos hombres. Descartemos ya de nuestros votos para encontrarnos a nosotros mismos. Como pasión, perderemos a nosotros para mantener el juramento. Invoquemos pues a San Cupido. Y vosotros, soldados, al campo de la batalla. El tropel al suelo de ellas. Pero cuidados ante todo. Que en el conflicto nos dé historia de sus ojos. Vayamos derecho al asunto. Dejémonos de metáfora. Sí. Nos decidimos a cortejar a las muchachas. Que para qué a conquistarlas también. Entonces iremos alguna diversión para ellas en sus tiendas. Primero, se separen y dirijamos hacia donde están. Luego, de camino a casa, cada uno tomará la mano de su bella enamorada. Por la noche, con algún pasatiempo las divertiremos. Tal como la brevedad que el tiempo configure. Por riquefiestas, bailes, mascaradas y horas alegres preceden al bello amor. Sembrando su camino con flores. ¡Vamos! Ningún instante debemos omitir el cual sea necesario y el cual nos podamos servir. ¡Vamos! 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 ¡Portación! ¡Portación de lenguas y se han robado hasta las migas! ¡Ya hace rato que vive de las palabras de las limosnas que se echan al cesto! ¡Me sorprende que tu amo no te haya comido tomándote por una palabra no! ¡Mujer! ¡No sois mujer de letras! ¡Silencio! ¡Que comience el refinque! ¡Sí! ¡Les enseña a los niños la cartilla! ¿Qué son la A y la B? Deletreadas de atrás para adelante con el cuerno sobre la cabeza. B, A, Baa, cuéritilla con un cuerno agregado. ¡Baa! Un cornero de lo más tonto. ¿Podéis oír su sapiencia? ¡Baa! 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 ¡Tu consonante, Mura! La última de las cinco vocales, si vos la repetís, la quinta sí lo hago yo. Voy a repetir la acción. A, E, I, O, U. ¡El carnero eres tú! ¡A, E, I, O, U! ¡Unas horas ganadas del Mediterráneo! ¡Boo! ¡Los dueños! ¡Los dueños! ¡Una rápida estocada! ¡Driesgas! ¡Grápido! ¡Y adentro! Una verdadera muestra de ingenio Ofrecida por un chico a un viejo cabrón ¡Cuerno, cuerno! ¡Cuántese concierto! ¡Cuerno! Disputas como un niño Vete a jugar con trompo Préstame vuestro cuerno para hacerme uno Ya sé, ganado y a vuestra infamia Manusita Un trompo hecho con el cuerno de un ¡Cornudo! Si yo tuviese un solo centavo en este mundo Te lo daría para que te compres un pan de hengribe Toma Esta es la remuneración Que me dio tu banco Es para ti Monederito relleno de ingenio ¡Huevito de paloma relleno de discreción! Si el cielo hubiese querido que tan solo jueces mi bastardo ¡Qué padre más feliz! ¡Vamos! ¡Pero si tienes el ingenio de Arduncuí en la punta de los dedos como quien dice! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Huelo mal a ti Arduncuí por lo cual! ¡No! ¡Hombres versados en el arte siempre van adelante! ¡Cornudo! ¡Distingámonos de los bárbaros! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A la escuela, en la escuela gratuita, en la cima de la montaña! ¡A la montaña! ¡A la colina! ¡O mejor os plasquen cuanto a la montaña! ¡A la señora, es graciosa complacencia desde congratular a la princesa en su pobición en la posterioridad de este día! ¡Momento que la vulgar multitud llama a la tarde! ¡Ah! ¡La posterioridad del día, magnánimo caballero, es confiable, congruente y mencionable para la tarde! ¡Ah! ¡La palabra está bien escogida, elegida, es amable y adecuada! ¡Lo aseguro yo, señor, os lo aseguro! ¡Señora! ¡El rey es un noble caballero íntimo mío! ¡Os lo aseguro, un muy buen amigo! ¡No dejamos a un lado la intimidad que los une! ¡Quiertos humores! ¡Su excelencia se complace en impartir armado! ¡Tú! ¡Solvado! ¡Hombre viajado que ha visto el mundo! ¡Puedes sentirme! ¡Vendete! ¡Lábrame! ¡Luego, querida! ¡Guardese el secreto! ¡No! 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 Es innotable! ¡No! ¡Puedo deciros algo! ¡Escuchamos! ¿Debes de que esto no reveles adecuado una pantomila? depos No se juro, eh? Seguid... Vía azul buen hombre... Sabes, en todo este tiempo habéis decir una sola palabra. Oh, aión por eso. Tampoco comprendí alguna señora. Sí, sí, yo puedo figurar en un baile, o algo así. O también puedo tocar el tambor para los notables y hacerlos bailar la danza de leno. A nuestro juego, salgamos. Antes de irnos, tenemos un castigo, sigan comiendo los renganos. Una dama sin fundada de diamante recibirá lo que es recibido del rey el enamorado. Y no vino nada más con eso señora, nada más que eso. ¡Oh! ¡Ah! ¡Daz lo Amor, Dios! ¡A cualquier puede contener una hoja de papel escrita por los dos lobos! ¡Márgenes incluidos! ¿Cuánto le dio a pelear la sobrenombre de Cupida? ¿Ese era nuevo de hacerle que será en Dios la cabeza? Pues durante cinco mil años se dio siendo un niño Sí, y también un maldito imperistigno de ser honrado Nunca tenéis amiga de él Porque mató a vuestra hermana La volvió melancólica, triste, apesadumbrada Y por eso, pero de haber sido como tú Ligera, de espíritu tan alegre, leve y moderniza Ni hubiese podido llegar a ser afuera antes de morir ¿Que tú también puedes? Pues corazón ligero, muchos años alumbra ¡Qué oscuro sentido da las palabras tan livianas! Necesitamos más luz para aclararnos lo que queréis decir La luz se alumbra si no detenéis la duda Por lo tanto, echaré sombra sobre el té Cuidado con lo que estéis Pues tú también podéis hacerle la oscuridad Pues no como tú Que eres una chica ligera Por cierto, no peso tanto como vos Y por tanto soy llana ¡No me ponderéis! ¿Esto significa que yo no tengo un remedio? Una razón de persona Porque hay grandes males, grandes remedios ¿Vos también te den un regalo? Quiero enviado, ¿y qué es? Quería que lo supieses Aunque mi cara no es tan bella como la puerta Mi regalo por lo mismo de grande Mira de esto Yo también he recibido versos gracias a Verón La métrica es exacta Y a juzgar por cuanto dice Yo sería la más hermosa deidad sobre la tierra Me compara con veinte mil bellezas Mira cómo traes un libro tanto aquí Pero tiene comparecido Mucho en las letras Nada le he cumplido Pero Catherine ¿Qué os ha enviado el hermoso Dumeir? Este guante, señora Y no os sirvió el compañero Por supuesto, señora Y aún más Acompañado por unos mil versos De un real enamorado Una vasta traducción de pobrecía Combinada con astucia y profunda puntería Esto Y estas perlas Sammy me envió el logro La carta Se excede en media mitad Acabas quisiera que la cadera fuera más larga Y la carta más posta Sí Aunque estas manos separarse más nunca pudieron Como chicas sabias ¿Por qué los enamorados tomamos en Roma? Y ellas son más tontos Y nuestras burlas así se han procurado Ese mismo Merrill ¿Cómo lo torturaré antes de haberme marchado? ¡Tah! De haber sabido que era así tan fácil de atrapar ¿Cuánto lo habría hecho mimarme? Insistir y buscar Al servicio de mis órdenes lo pondría a toda hora Y lo haría sentirse orgulloso de ser digno de mis probas De tal modo anularía yo así su poderismo Que él se convertiría en mi bufón Y yo en su destino Nadie ha atrapado con tanta firmeza Cuando caen en la red común ¡Sacan los castigos! La sangre de la juventud no arde con tanto exceso Como la gravedad cuando se revelan desde el freno La locura del loco no merece tan alta nota Como la locura del sabio cuando el ingenio nota Claro que toma su potencia Que el ingenio aplicará para probar La급ro del red ingenio ¡Den mento! ¡Den mento! ¡Aquí me la주고er Bueno! ¡An serialismo! ¡Tengo muerto de risa! miracles ¡Cento de peligros entramos ya! ¡Peparaos señoras! ¡Peparaos! ¡A las armas muchachas! ¡A las armas! Encuentro los chatamados ¡Amenazan vuestra paz! ¡El amor se aproxima Arruinado de argumentos Y os tomará desprevenidas ¡Llamad a vuestro ingenio ¡Apruntad vuestra defensa! ¡O juego como cobarde agachando la cabeza. ¡Susos, judicio contra la escudida! ¿Y quiénes los que cargan con su alento en nuestra contra? ¡Ame, solador, andá! Bajo la fresca sombra de un psicólogo pensé encerrar los ojos durante una media hora cuando, de pronto, vi aproximarse hacia aquella sombra decidido al rey de su comité. Sirioso, con cautela, me deslizé por un vagónal en la vía chiseta y pude oír lo que vosotras habéis de oír enseguida que, dentro de poco, ellos por aquí vendrían. Bien, ellos a visitarnos. Así es, así es. ¡Letiraos, señoras! ¡Los galanes están al alcance de la mano! ¡Por favor, no, 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 entiendo que los viernes están al cantar! ¡Efrentil señor! Dios os guarde, ¿dónde está la princesa? Fue a su tienda, complace a su majestad ordenarme ir allá para concederle algún favor. Que se digne a la audiencia para cambiar unas palabras. Lo haré. ¿Mi lord? y también lo hará ella. Este sujeto picotea ingenios como granos locoriones para después pregonarlos cuando Dios así dispone. Este galán a la chica se usa como algo conquistado de haber sido la que la emo hubiese subjugado. ¿Puede ser cortés? Y entre labios hablar es el mismo sujeto que se pesa a la mano de señal de cortejo. Y si puede cantar una canción con voz de tenor bien entonada cuando hace la pedida no hay quien lo igual. Las damas lo llaman mi querido y las conciencias que quieren morir sin deber de nada pagan su deuda. Oye, el de la lengua ni va nada. La llaga sobre su dulce lengua de todo corazón. Salud, señora, una lluvia de bendiciones y un bello día. Bello con lluvia no convino según mi parecer. Que interpretéis mejor mis palabras eso preferiría. Entonces, deseadme algo mejor y que os autorizaré. Venimos a visitaros y ahora nos proponemos a guiaros a nuestra corte. os ruego aceptar acompañado. Este campo me detendrá y guardar vuestro juramento ni a Dios ni a mí los hombres perjuros nos complacen. No me reprecéis lo que habéis provocado por virtud de vuestros ojos. Mi juramento es roto. ¿Virtud es un falso nombre? ¿Vicio deberías haberlo llamado? Pues jamás virtud obliga al hombre a romper su voto. ¡Oh! Tanto yo odio ser causa de promesas y rupturas delenciales juradas con tanta besura. Pero aquí habéis vivido en el desierto más puro sin que os vieran. Sin visitas y eso nos tiene muy abatizos. Bienvenido a talento puro. Ellos querrían saber si los tres notables deben entrar o no. ¿Cómo? ¿No hay más que tres? No, señor. Pero todo está muy bueno porque cada uno hace por tres. Y tres veces tres hace novena. No, señor. El salvo error, señor, no es así. Es perdón. No podéis declararnos idiotas, señor. Os lo aseguro. Sabemos lo que sabemos, señor. Tres veces tres, señor. No son nueve. No, señor. El salvo error, señor. Señor, sabemos hasta cuánto suma. Por Júpiter siempre tres por tres como bebe y tomado. Ay, Dios, señor. Sería una lástima que debierais ganaros la vida contando cuánto es. Ay, Dios, señor. Los mismos interesados, los actores, demostrarán hasta cuánto suma. Por mi parte, yo voy como ellos dicen a desempeñar. Un hombre en un pobre hombre. ¡Pompeo el Grande! ¿Fueres uno de los notables? A ellos les pareció digno de pensarme Pompeyo el Grande. Por mi parte, no conozco el grado de ser notables. ¡Pero voy a representarlos! Vete, diles que se preparen. Vamos a desenrollar la huyde. Vamos a tener mucho cuidado. Pero, no los dejes acercarse, ellos van a avergonzarnos. Somos a prueba de vergüenza, señor. Y es una buena política dar peor espectáculo que el de ley y su comitiva. ¡Ulgido del señor! imploro el gasto necesario de tu dulce aliento real como para proferir un par de palabras. ¿Este hombre sirve a Dios? ¿Por qué no preguntáis? ¿Por qué no habla con un hombre? Es mejor Dios. Ahí está todo en uno. y amable y dulce y dulce felipo volarca. Porque afirmo, la maestra de escuela se excede de fantasiosa. es de matíada de matíada de matíada de matíada. ¡Está claro! Pero nosotros la entregaremos por así decir a la fortuna de la guerra. hoy deseo paz espíritu mi heredísima pareja. Aquí parece haber una buena presencia de notables. Él representa a Héctor de Troya el patán a Pompeyo el grande el cura párroco a Alejandro el paje de armado a Hércules la pedante a Judas Maccabé. Si estos cuatro aciertan en la primera representación estos cuatro cambiarán de vestuario y los otros cinco harán su aparición por los padres. ¡Gracias! ¡Your papá los solos! ¡Ja, mérite! ¡Vos no soy ser! ¡Yo Pompeyo soy! ¡Una cabeza de leopardo en la rodilla trae! ¡Bien dicho, viejo burlón! Necesito que tu amigo me consideres. ¡Yo Pompeyo soy! ¡Compeyo llamado el grueso! ¡El grande! ¡Compeyo, el grande llamado! En el campo, con talla y escudo, a mis enemigos quise sudarme bruto. ¡Y remontando la costa! ¡Aquí llegué al azar sin beligerancia! ¡Y rindo mis armas ante las dulces piernas de esta dama de Francia! ¡Si vuestra Alteza lo desea, puedo decir gracias Pompeyo! ¡Y esto doy por terminado! ¡Mi gran agradecimiento, Grau Pompeyo! ¡Espero haber estado perfecto! ¡Aunque cometí un pequeño error en grande! Cuando en este mundo viví, el mundo entero comandaba por el norte, por el sur, por el este y oeste. ¡Espergué conquistando mis fuerzas! ¡Porque Alessandro me llamo! Y así mi escudo lo demuestra. ¡Su nariz dice que no lo sois! ¡Pues la tienes demasiado reta! ¡Vuestra nariz no ha hecho! ¡Caballero de un plato pleno de delicadeza! ¡Eso quita lo está consejado! ¡Proseguí fue en Alejandro! ¡Cuando en este mundo viví, el mundo entero comandaba! ¡Desplegué! ¡Compeyo el grande! ¡Vuestro servidor! ¡Costa! ¡Llévate a conquistadores! ¡Llévate a Lisandro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Habéis derrocado a Lisandro! ¡El león vuestro se lo dará a Jack! ¡Él será el noveno notable! ¡Un conquistador temoroso en hablar! ¡Huya avergonzado a Lisandro! ¡Eres un muy buen vecino! ¡Excelente en palabras! ¡Y como un buen murador de bonos! ¡En cuanto a Lisandro! ¡Ay! ¡Ya lo habéis visto! ¡El papel le quedó un poco grande! ¡Pero! ¡Ahora vienen otros notables! ¡Que la abrirán sus mentes de alguna... ¡Otra manera! ¡Otra manera! ¡Apacá! ¡Suevo feo! ¡Ah! ¡El gran Hércules está representado por este lugar! ¡Un bocarrote mató al cáncer pelo de tres cabezas! ¡Y cuando era un bebé! ¡Un chico! ¡Un renacuajo! ¡Así esrangulaba serpientes con sus hermanos! ¡Wan y Am! ¡Parece estar en su minoría! ¡Elvo! ¡Yo me presento con esta apología! ¡Apacá! ¡Apacá! ¡No! 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 ¡Judas yo soy! ¡Ug Judas! ¡Escarioteno, señor! ¡Judas yo soy llamado Macabeo! ¡Judas pa' que me haya cortado eso! ¡Judas, liso y llano! Es que traiciona con un beso. ¿Y cómo pruebas que eres Judas? ¡Judas, ya sé! ¡Más vergüenza debería dar de Judas! ¡La cara no se me caerá de vergüenza! ¡Claro, si no tienes cara! ¡Y una vez que es encajado! ¡Y por lo tanto dejémoslo ir! ¡Porque es un... ¡No! ¡Judas! ¡Adiós, dulce Jun! Pero... ¿Por qué te quedas? ¡El último extremo de su nombre es fuera! ¡Para el primero de Aslo! ¡Dáselo! ¡Hudas! ¡Afuera! ¡Esto no es generoso! ¡No es amable, nidito! ¡Deja! ¡Esto no es generoso! ¡Pensé! ¡Una luz para Messier, Judas! ¡Oscurece! ¡Puede tropezarse! ¡Ay, pobre vaca veo como la vista atormentado! ¡Agacha la cabeza aquí! ¡Aquí es! ¡Aquí es Héctor! ¡Aquí es! ¡Aquí me lleve la saca zona! ¡Quiero divertirme! ¡Pensé! ¡Pensé! ¡Él es mi potente parte! ¡De poderosa lanza! ¡Dió a Héctor un regalo! ¡Como este es Héctor! ¡Pensé tan proporcionado! ¡Para ser Héctor las pilas se las engrosamos! ¡Pensé unas pantorrillas como muslos debe ser! ¡Pensé! ¡Él es mi potente parte! ¡De poderosa lanza! ¡Dió a Héctor un regalo! ¡Hombre de tanto aliento que ha podido comenzar! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta por la noche! ¡En su pabellón! ¡Yo! ¡Soy esta! ¡Esta banda! ¡Esta la vileña! ¡Aquí es señor López! ¡Refrén a tu nepa! ¡Más bien debo darle bien a su escalopa contra Héctor! ¡Sí! ¡Y Héctor es un gallo! ¡Aquí está! ¡Va a tu regalo en vuestra sed! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Héctor! ¡Estamos muy complacidos! ¡Este Héctor! ¡Venció totalmente a Riva! ¡El interesado se ha perdido! ¡Héctor! ¡Compañero! ¡La que se ha perdido! ¡Es ella! ¡Va camino a dos meses! ¿Qué quieres decir? ¡Para abrazando que actuéis como el honrado troyano! ¡La pobre chica quedó abandonada! ¡Está embarazada y el hijo es vuestro! ¡El loco es en medio de potentados! ¡Has de morir! ¡Entonces Héctor! ¡Deberá ser azotado por Chancueleta que está embarazada de él! ¡Y ha quedado por Pompeyo! ¡Y ha vuelto por él! ¡Por el Polo Norte te voy a desafiar! ¡Lo voy a perder como los hombres del Norte con un Polo! ¡Os arrepiaré! ¡Lo haré con mi espada! ¡Os lo ruego! ¡De volverme las armas! ¡A mis pasos los señores curiosos! ¡Y lo haré en camisa! ¡Intrépido Pompeyo! ¡Vamos! ¡Permitidios ese abroche jugón! ¿No veis que Pompeyo se está desvirtiendo para combatir? ¿Qué pretendéis? ¿Queréis perder vuestra reputación? ¡Caballeros! ¡Caballeros y soldados! ¡No os combatiré en camisa! ¡Eh! ¡No podéis negaros! ¡Pompeyo es el desafiante! ¡Y los valientes! ¡Puedo y lo haré! ¿Y qué motivos tienes para hacerlo? ¡La pura verdad es que no traigo camisa! ¡Llevo ropa de lana como peritente! ¡Es cierto! ¡Y se lo ordenaron en Roma por carecer de hilo! ¡Y desde entonces no lleva sin un repasador de jaquenetas! ¡Losos saben los amos! ¡Ay! ¡Mierda y yo me creíen que hayas interrumpido vuestra diversión! Lamento señora Pues la noticia que traigo me pesa en la lengua ¿El rey? ¿Nuestro padre? Ha muerto Así es La historia ya he contado ¡Afuera, notables! La escena de nubes ha poblado fuera fuera! ¡Y yo mientras! Puedo respirar libremente He visto el día del traje a través de la mirilla de la discadilla Y lo corregiré como un soldado ¿Cómo se siente vuestra majestad? ¡Volvete! ¡Prepárate todo! ¡Salvemos esta noche! ¡Señora, no lo hagáis otro juego! ¡Prepárate todo! 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 ¡Dentos muestras de audiencia! ¡Adiós, noble Señor! ¡un corazón apenado no tolera una lengua cortesta! Y… disculpadme pues por unarta favor tan fácilmente obtenido Aunque la fuente illustrada de la Prophegie prohíba a la sonriente concepción al amor la causa sagrada que se deseaba con Vicente No obstante, dado que el argumento del amor compareció primero No dejemos que en la nube de dolor la parte del fin que perseguía, pues Llorar a los amigos recién perdidos Es mucho menos provechoso y menos saludable Que regocijarse con los amigos recién encontrados No os comprendo, mi pesar es doble Palabras simples son estas, por Adán, mejor el héroe debe empezar Y por esa sencilla se conoce al rey Vuestra belleza, señoras, mucho nos ha deformado Formando nuestros amores aún hasta el extremo opuesto de nuestras intenciones Y todo cuanto a nosotros, ¿os pareció ridículo? Este traje color hincha del amor suelto que vestimos Sí, a vuestros ojos celestiales no han favorecido nuestros juramentos ni gravedad Esos ojos celestiales que pudriñan tales altas Muchos nos sentaron para hacerlo Por lo tanto, señoras, al ser nuestro amor vuestro Los errores que el amor comete son del mismo modo vuestros Hemos recibido vuestras cartas, sí, rehusantes y amor Y vuestros regalos, embajadores del amor Pero en nuestro consejo de solteros los pasamos como Calentería, amantes idiomas y cortesías tan angulosas como para pasar el tiempo Por nuestra parte más devota que esto lo hemos sido Y por eso encontramos vuestros amores como un pasatiempo Vuestras cartas, señora Te mostraba mucho más que una bronca Y nuestras miradas Pero la interpretamos de ese modo Ahora En el último minuto de la obra garantizadnos vuestro amor Un tiempo demasiado breve para hacer un juramento tan duradero como el mundo Pero no, no, mi señoras Vuestra alteza ha asegurado mucho y lleno de cara culpabilidad ¿Qué por lo tanto esto? Si por mi amor, que no existe tal causa ¿Queréis hacer algo? Esto debería ser mejor No confiaré en vuestro juramento pero hoy de risa A una ermita abandonada y destruida De todos los placeres de este mundo Y permanecerá aquí Hasta que los doce espíritus celestiales hayan realizado su cálculo anual Y por esta palma fina que ahora pesa la tuya Tú y la seré Pero si te niegas a esto Separaremos nuestras manos y ninguno al otro tendrá el corazón de él Y yo me negara a esto O a mucho más que esto por Conclasar estos poderes míos La súbita mano de la muerte cierra el esposo Marto ahora como hermita El corazón está en tu bella ¿Y qué hay para mí, amor mía? ¿Qué hay para mí? ¿Una esposa? Una barba Buena salud y ordenador Con triple amor yo os deseo todas estas tres Oh, debo decir Os agradezco, amable esposa Eso no, mi señor Hasta tanto doce meses y un día no hayan pasado No quiero oír palabras de un pretendiente descarado Venga ya Cuando el rey a mi señora hagan de hoy Entonces, si aún tengo amor, os trae algo Con letal y sinceridad Hasta entonces te serviré Pero no juréis Para que no volváis a ser el juro otra vez ¿Qué dice María? Cuando doce meses hayan transcurrido Cambiaré mi vestido negro con un fiel amigo Esperaré con paciencia, pero El plazo es largo ¿Has partido vos? Pocos tan pobres son los de altos Estudios, mi señora Señora, levanta la mirada, contempla mis ojos La ventana de mi corazón Con un mil desúplica espera tu respuesta Imponga que no se gris Ataque de tu amor A menudo oír hablar de vos, mi señor Verón Antes de haberos visto Y la lengua larga del mundo Os proclama como un hombre repleto de burlas Lleno de comparaciones e hirientes mofas Que ejecutáis sobre gente de toda condición Que se pone al alcance de vuestro ingenio En un plazo de doce meses deberéis Día tras día Visitar a los enfermos juntos Y conversar siempre con esos pobres gemientes Y vuestra tarea será Con el mayor esfuerzo de vuestro ingenio Lograr que los impotentes En su dolor sonrían Al despertar la misa loca Al alcance de la muerte Lo aún no puede ser, es imposible La alegría no puede conmover un alma en agonía La prosperidad de una broma Reside en el oído de quien la oye Jamás en la lengua de quien la hace Entonces Si oídos enfermos Sordos con el clamor de sus propios genitos Quieren oír vuestros vanos sarcasmos Continúad más Y os tomaré a vos Y a vuestra falta también Doce veces ¿Qué? Sin importar cuál sea el resultado Doce veces de chacota en un hospital A ver Si mi noble señor Y así me despido No señor Nos acompañaremos por el camino Nuestro galantero no termina como una antigua obra Juanito se queda sin Juanita La cortecía de estas amas Bien pudiera haber hecho terminar el comedia de su acuerdo Vamos señor Se necesitan doce meses y un día Entonces todo termina A una obra de teatro Tanto tiempo a la novia La cortecía de esta amas 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!